Amor Por eso vine a buscarte Deja que te vea, me gustaría saludarte Y de paso decirte que te sueño del diario amándome Sonada en el cuerpo, desnuda, excitada, tu ropa es mi piel Y hasta te veo dormida en mis brazos y yo despertándote Una y otra vez Amor, voy a perder los estribos Si no logro que vuelvas a estar conmigo Amor, sé bien que fue una aventura Que ojalá se vuelva a repetir Sería un reencuentro de amor inolvidable Mi fantasía que ordinariamente me ames Tan solo de pensar Que te vuelvo A besar Mi corazón nervioso está Late que late Amor, sé bien que fue una aventura Que ojalá se vuelva a repetir Sería un reencuentro de amor inolvidable Mi fantasía que ordinariamente me ames Mi fantasía que ordinariamente me ames Con nervioso está Late que late Gracias por ver el video